¡Vamos a bailar! 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 Eso La cuba es agua sana La cuba es agua sana La cuba es agua sana ¡Uy! La cuba es agua sana La cuba es agua sana La cuba es agua sana La Cazanera se apaga, ya sonar un verdadero, va contando su amor, y la nena solida, la que goza a mi cumbia, y la nena salva a mi caramba. Con su joyera colorado, en el concierto, se viene a contar, con su joyera colorado, acá viene gozando solida, con su joyera colorado, como se vuelve a solidar, con su joyera colorado, acá viene gozando solida, con su joyera colorado. postreterránelo. ¡ihuah! ¡Vévelo! ¡Vévelo! ¡Vévelo, vévelo, pévelo! ¿Vaya Patricia? La holandaitorja de Estéfane, ¡aja! Cuando le siento actualidad, yo me siento contento, Porque cuando un movimiento Y mira si en ella me da Tiene saborcito a canela Con el mismo sabor a pimienta Y comentarte contando mi cara No se puede llegar a color a Oye, es porque no se piensa No se puede llegar a color a Ojo, viene gozando soledad No se puede llegar a color a Ojo, vamos a comer No se puede llegar a color a Ojo, viene gozando soledad No se puede llegar a color a Ojo, viene 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 a color a Eso Ojo, y ahí Yeba la mujer ¡Eva, Eva! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! Oye, en otra Adelante ahora Mueve los brazos Sigue Eso, eso Y seguimos bailando, seguimos gozando Y seguimos bailando Y nos vemos como nos demita más fácil para todos ustedes Y se llama y dice Así ¡Viva la bala! 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 ¡Una! 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 ¡Hacele 10 puteras! ¡Ciérrale! ¡No te duermas! ¡Sala la hueá! ¡Juego! ¡Uh! ¡Y nos fuimos! ¡Ciérrale! ¡Jápale! ¡Ciérrale! ¡Jápale! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Desintada! ¡Yeah! ¡Pero vayas, vayas, vayas! ¡Uy! Los aplausos para mi gente de esta bonita noche, en especial ahí para las bellísimas festejadas de esta noche. Conplaciendo a todos los invitados, en especial ahí para los papás de ellas, de las reinas de esta noche. Bienvenidos, mamás y caballeros. Vamos a continuar con nuestro primer set musical de esta noche. Esperamos que se la sea pasando bonito de maravilla. Hay que divertirnos, hay que decir saludcita de la buena a los que tienen con qué. Si no, háblenle al mesero, a la mesera, barra libre de aquel lado y se sirve que nos pasan unas agüitas por ahí. ¡Jajaja! Ahora, pues, los invitamos a la pista, vamos a bailar. Hay que gozar...